El día de hoy sigue encerrando la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de México La protesta social, civil y pacífica que hemos venido planteándonos este movimiento de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación Hoy, a pesar de los bloqueos en las diferentes partes de la ciudad y también aquí en El Caballito Estamos dispuestos a seguir renunciando toda esta cerrazón y decirles muy claro a los medios de comunicación A la sociedad en lo general, quien está haciendo el bloqueo no es la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación Ya lo estamos viendo, los medios de comunicación lo vieron también, fueron ellos también, en todo caso, cómplices Junto con nosotros, de la cerrazón de este gobierno, el encasulamiento que hicieron en contra de los compañeros Y también los medios recogieron esta información Que los que estamos, a pesar de las inclemencias del tiempo, vamos a seguir dando una muestra de dignidad Y eso no va a cerrar parte de nuestra actividad Por eso decirles muy claro a todos, que seguimos en marcha, a pesar de la cerrazón, como no nos dejan otra situación Otra vía, las instituciones que hemos estado planteando la mesa de diálogo Por lo tanto, al cerrarse, vamos en camino al aeropuerto Compañeras y compañeros, de manera organizada, como está el plan, lo vamos a mantener Y bueno, camaradas, hasta la victoria siempre ¡Vámonos! 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 Nuevamente, aquí estamos encontrando un bloqueo por parte de la policía Nuevamente, están obstruyendo nuestra libertad de tránsito, nuestra libertad de expresión Y esto, solamente son síntomas de un gobierno fascista Un gobierno que en los hechos está impidiendo los derechos civiles y constitucionales que tenemos ¡Avanzar! 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 ¡En la lucha popular! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡En la lucha popular! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡En la lucha popular! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡En la lucha gitana! ¡Avanza! 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 ¡Es la lucha popular! ¡Avanza! 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 ¡Es provocación! ¿Es un 되지ante de provocación esto? Es una provocación, compañer! Es una provocación. Hallamos aonde habarella. Vamos ha avanzado. ¡Una valla! ¡Una valla! ¡Al menos una valla! ¡Al menos una valla! ¡Al menos una valla!